El cifrado extremo extremo es algo que ya viene hace rato. Es cuando dos dispositivos se encuentran encriptados entre los dos puntos. Esto significa que estos dos puntos, la comunicación entre esos dos puntos, sea foto, video o texto, se encuentra encriptada. O sea, con un método de seguridad que encripta la comunicación. Esto aparece con la última actualización de WhatsApp. Es algo que WhatsApp toma de Telegram, otra aplicación, que su punto clave era la seguridad y la encriptación entre los dos usuarios que estaban comunicándose. WhatsApp toma la idea de Telegram y ahora lo que hace es, para todos los usuarios que tengan la última versión de WhatsApp, tener la comunicación encriptada. Esto hace que en este momento un billón de personas tengan las comunicaciones seguras. Fue como que WhatsApp subió una perillita y automáticamente encriptó las comunicaciones de un billón de personas. Esto aparece una notificación dentro del chat que nos va a permitir realizar con muy cortitos pasos, dos o tres pasos. Nosotros vamos a cliquear ahí y vamos a escanear con el teléfono de la persona que queremos hablar en encriptado, un código QR que sale en el teléfono del emisor. Entonces, en el momento que nosotros escaneamos el código QR del emisor, se crea una llave de encriptación entre los dos dispositivos y quedan encriptados a futuro. Esto significa que las comunicaciones estén encriptadas, que nadie que quiera interferir la comunicación en el medio puede hacerse con nuestra comunicación. Por más de que puedan interferir la comunicación, lo único que van a conseguir es un archivo cifrado. O sea que no se puede descifrar hasta el momento. Tiene una encriptación de 2048 RCA, 2048 o 2056, que es más o menos la encriptación que usan en este momento los bancos para hacer transferencias de efectivo. Lo que yo recomiendo, como en todos los casos, es tratar de mantener las aplicaciones de los dispositivos actualizadas, porque lo que hacen estas actualizaciones es traer mejoras de seguridad que en este caso serían una de las mismas.